¿Qué pasa si el febrero está cerrado al público? Vamos a poner la cartelera afuera para que el miércoles 25 de 9 a 15 toda la comunidad que ya los escucha a ustedes y que estamos agradecidos que hayan venido, pasen y retiren libros para los hijos porque ya estamos casi en los umbrales de un nuevo año escolar. ¿Cómo sería entonces el proceso? La gente va caminando, se encuentra con el cartel, se acerca y... ¿Y luego lo tiene que devolver? No, no, son de regalo. Son libros que nosotros recibimos por la generosidad de la comunidad, que realmente son muchos. Nuestra biblioteca no puede tener todos porque a veces hay algunos que ya los tenemos, entonces no es necesario y tenemos que cuidar el espacio. Estamos haciendo permanentemente expurgos y esos expurgos sirven para que la gente se lleve, nuestra comunidad se lleve esos libros de regalo. ¿Cuánto hace que nació esta maravillosa idea? Ya hace años, hace mucho que llevamos. Aprovechamos cada fiesta, cada día, el día del himno, el día del idioma, el día de las bibliotecas populares y sacamos los libros generalmente a la calle. Esta vez a la calle no por el calor y porque las horas son de mucho sol. Así que lo vamos a hacer acá adentro para comodidad de la gente. Pero también la biblioteca está muy presente en algo que se viene y que tiene que ver con los escritores de cuentos. Contanos un poquito. Telerred organizó un concurso de cuentos breves que es regional porque no solamente involucra al partido sino a todos los partidos donde Telerred tiene presencia, presta el servicio. Entonces se convocó a través de la información que se da en los distintos programas y se recibieron los trabajos, por supuesto con seudónimo. Y los premios se entregarán el día 7 de abril, el viernes 7 de abril. La biblioteca adhirió al concurso, por supuesto, y va a proporcionar el trabajo del jurado. Por supuesto que se van a publicitar los nombres de las personas que integran el jurado en el momento en que se otorguen los premios. Y el premio va a consistir en la edición de un libro donde serán seleccionados los mejores trabajos para publicar. Gracias. 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 Gracias.